Lugar exclusivo para estudiante nuevo, triste e incomprendido con camioneta chatarra. Llegar a una escuela justo a la mitad del año. Ser la chica nueva nunca es fácil. Linda ropa, ¿la compraste en el departamento de niños? No la molestes, eso era lo que yo usaba cuando era virgen. ¿Dónde te cortas el cabello? ¿En fantásticas lesbianas?